Y lo va a molestar, le va a sacar amarilla al jugador de Averastain, por simular, dicen, por simular, bueno, siguen los problemas de los jugadores a mitad de cancha, ya es más peligroso esto, ya los chicos se... Bueno, vamos, vamos, esto, 43 minutos de este segundo tiempo, se paró el partido por las discusiones, han habido mucho... No se metan, no se metan, bueno, acá se están golpeando los chicos, la verdad que es... Que la verdad que se han transformado los chicos, están... Bueno, esto ya no se puede... No va a terminar este partido, no va a quedar así, seguramente... Bueno... Ay, Dios... Uy, Dios santo, por el amor de Dios... No, esto es increíble... Es increíble... Allá, por allá el número... Atiéndanlo, no, no, chicos... Por favor, esto... Allá... El grande... Por favor, Gustavo, Gustavo... El alto, a ver... El número 6, el número 6... El 6, Tello... Lorenzo Tello, increíble, patada en el piso al jugador... De haber hasta... Y cuando iba cayendo, le pega en la cara una patada, por favor... Es increíble todo esto... Es todo esto, increíble... Increíble... No, no te puedo... No puedo... Mucho nerviosismo, tranquilo, los chicos están acá, el papá de los carrizos están acá, tranquilo... Tranquilo... Están acá, están acá, están acá... Tranquilo, tranquilo... Están acá, quédense tranquilo, Carrizo... Eh... Eh... Es terrible lo que ha pasado, es... Por favor... Eh... Esto es increíble, no, no se puede, esto no va a seguir así... No se puede... Gustavo... No sé qué hacer... Eh... Yonan... 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 bueno, tranquilos todos bueno, estamos Gustavo, Gustavo, yo no sé Gustavo, los disparos, yo no sé qué hacer Gustavo disculpen a las personas a través de los medios digitales que nos están viendo es increíble lo que pasó cortamos, nos vamos